sobreviví a la herida de abandono sobreviví a la falta de amor propio sobreviví a la violencia familiar sobreviví a tantas cosas pero hoy elijo sentirme viva y vivir sobreviví un programa escrito y dirigido por Dave Pimentel a través de Radio Pasión US seduciendo tus sentidos hola buenos días bienvenidos hola a todos a sobreviví su programa sobreviví de Radio Pasión US hoy estoy nerviosa emocionada contenta y de recibir aquí a nuestra invitada quien fue locutora de Radio Pasión con un exitoso programa que se llamaba Sumando aquí la conocí ella es blanca burgueño ella es coach de vida también tuve la fortuna de que fuera mi maestra en la certificación de coaching y bueno tiene un yo sé que su currículum es grande sin embargo me lo que sobreviví se caracteriza es por hacer grandiosa la experiencia de vida el aprendizaje la la sencillez para decir he caminado por estos caminos y sigo manteniendo mi corazón dispuesto alegre con ganas de seguir adelante a pesar de las oscuridades en las que uno ha tenido que atravesar y pues blanca no es la excepción ella es para mí significa mucho yo puedo aquí llevarme todo el programa hablando de cuánto la admiro la respeto es un faro para mí una luz encendida y justamente muy ad hoc a este comentario es el tema que vamos a tratar con blanca burgueño primero bienvenida porque aquí me sigo verdad bienvenida muy feliz y muchas gracias muchas muchas gracias el honor es mío muchas gracias de que pronto tendrás un taller y pues la vida y la sincronicidad de la vida me hicieron hace unos días hacerle una llamada un mensaje invitarla y quizá fue por una razón diferente pero o un objetivo diferente pero finalmente se reduce a compartir y ella hoy nos quiere compartir se abre su corazón una vez más fue ella de las primeras invitadas que tuvimos aquí en sobreviví el año pasado y me honró mucho su presencia aparte tocando un tema muy muy fuerte familiar una pérdida de su hermano y pues fueron de esas etapas que bueno no será la excepción hoy el tema que tratamos aquí de traer para todos ustedes y a raíz de también de lo que está emprendiendo para quien quiera iniciar y decir yo yo quiero yo siento lo que ella está experimentando lo que ella comenta tengo esta hambre pues tenga esa opción porque a veces es la falta de opciones lo que nos ciega o nos cierra o nos apaga así que hay una gran opción aquí que nos ha traído blanca y bueno pues tu luz se apagó porque si es así hay una opción hermosísima que se llama enciende tu luz pero bueno blanca mira qué nos quieres practicar dime porque de aquí entre tanto que hablo ya no sé qué me quieres decir qué nos quieres decir me encanta todo lo que dices me llena de orgullo pero sobre todo me llena de responsabilidad no porque en primera honro profundamente estar aquí en valio pasión te confieso que antes de encender la cámara estaba yo nerviosa estaba acordándome cuando yo hace mis programas no ese ese comprometido que ese ese compromiso que yo tenía con cada una de mis de mis invitados y siempre fue un compromiso muy serio siempre lo hice con mucha responsabilidad lo hice incluso con mucho ritual no te mostré tengo una habilidad enseguida hasta te la mostré pero pero no por el hecho de mostrártela para que vieras no no sino porque me lo tomo muy en serio no como yo te decía y lo podemos decir aquí al aire este el hecho yo venir a grabar un programa de radio quiero que sepas que hasta me pongo perfume porque quiero que todos mis sentidos estén concentrados en servir a quien está escuchando del otro lado me parece un compromiso muy serio el aportar el servir con este gran gran programa que tú tienes con esta gran estación que es radio pasión que cada vez está más grande cada vez es más más profesional que cada vez lo hace mejor entonces no me merece menos que esto no es más te podría decir que traigo tacones tacones no traigo pero eso no no quita lo lo profesional que traigo traigo todo lo que quiero decirte muy estructurado muy escrito porque reitero esto es un compromiso serio con las personas que están del otro lado no y y bueno de ello te agradezco que digas muchas cosas lindas pero pues si tú puedes ver en una persona cosas lindas es porque tú tienes cosas lindas entonces yo te agradezco que puedas ver eso porque definitivamente también lo eres tú también lo tienes no entonces eso definitivo es como un boomerang no tú ves lo que lo que tú tienes y tú das lo que tú tienes no puedes dar lo que tú tienes no entonces yo te invito un pastel porque tengo un pastel yo no te puedo invitar este unas enchiladas si no tengo enchiladas no entonces tú ves y tú das lo que tú tienes entonces yo te agradezco esto es un boomerang y siempre ha habido esa conexión bonita esta luz entre nosotras y te lo agradezco y te lo aprecio muchísimo y buenos saludos amigos de radio pasión están en una gran gran estación no le muevan quédense aquí váyanse a youtube váyanse a todos los programas porque siempre hay grandes grandes programas aquí en youtube en están en facebook están en instagram están en tiktok están en todos lados entonces bueno siempre habrá manera de encontrar algo que te esté realmente llamando y bueno de lo que decías si me tocó estar contigo querida de en un programa de sobreviví que desgraciadamente una luz mía como bien decías ahorita se apagó muy profundamente mi vida se apagó muy feo en ese momento porque pues como tú no tu programa dice sobreviví mi hermano no pudo sobrevivir y bueno una una historia muy difícil que ya tocamos en aquel momento pero pero a partir de ello también me ha quedado mucha responsabilidad de eso ya pasaron muchos años ya van más de de 25 años pero bueno es un recuerdo que quedas son cosas que te quedan marcadas en tu vida y y bueno y no nada más hay ese quiebre en toda la vida de todas las personas hay quiebres unos más grandes unos más más difíciles unos más livianos y y bueno yo sé yo sé y tú lo sabes también que dios tiene para nosotros planes agradables buenos y perfectos entonces hoy entiendo que así tuvo que ser no pongo ya en duda ni en cuestionamiento qué pasó por qué pasó ya no más bien me dedico a pensar diferente me dedico a pensar que hoy tengo una nueva familia que merece una blanca burguiño completa un marido que merece una esposa completa unos hijos que merecen una mamá completa así como ahorita que estoy hablando contigo estoy al cien contigo completa entonces me dedico a dedicarme a lo que estoy haciendo al cien entonces cuando veo esa parte de mí que se apagó porque realmente se apagó con su vida se apagó una parte de la mía y empiezo a ver que la vida tiene esos vaivenes concluyo que que uno tiene que apoyarse de gente para volver a encender esa luz como pues por medio de lo que por medio de lo que uno pueda por ejemplo los programas que tú haces estoy segura de que aportan luz a la gente todos los programas de crecimiento personal que existen en este en esta estación tan bonita que no todos son de eso pero bueno la mayoría de los que están aquí encienden la luz a muchas personas y sabemos que hay muchos radio escuchas que están muy pendientes de lo que sucede aquí porque en cierta manera encendemos su luz entonces tiene que a raíz justo la pandemia y a raíz que empiezo a ver que mis hijos crecen y reitero las las los va bienes de la vida uno se da cuenta que la luz se va extinguiendo no la vida va pasando pues las canas salen la celulitis aparece todo se empieza a caer este o todo empieza a engordar o sea hay cosas que ya no son las mismas definitivo entonces uno necesita volver a conectar con algo más en mi caso específico yo le llamo vencí mucho el nombre y no es que hubiera tenido un quiebre específico hace poco no sino que pues observar con mucho detenimiento que la gente tiene necesidad de de que le ayuden a encender su luz hay mucho quiebre en la vida de todos de todos y no lo digo con con una con una mirada fea lo digo con una mirada consciente y de servicio entonces si hay tanto quiebre todos reitero tú has pasado por quiebre yo pasa por quiebre grandes chiquitos la pandemia nos hizo pasar por muchos quiebres me doy cuenta que tengo una responsabilidad que incluso hasta social por hacer algo diferente entonces si yo tengo el conocimiento la inquietud si lo he vivido y si lo vivo desde mi ser desde mi desde mi experiencia lo único que me tocó hacer fue estructurar algo que me hubiera gustado tener cuando yo tenía algún quiebre grande o chiquito no en ese caso un ser querido que fallece puede ser una persona con adicciones cercana puede ser un divorcio puede ser el nido vacío que bueno yo lo empiezo a vivir mis hijos ya son de más de 20 cada uno ahorita ni siquiera la mediana ni siquiera vive en méxico entonces empiezo a tener nido vacío la menopausia o sea hay cosas que empiezan a suceder y no tengo más que la obligación de meterme en mí y buscar una vez más encender esa luz y no es porque yo tenga la luz aquí en la mano no es porque somos como una luz de bengala una luz de bengala que que salpica y que a veces no nos damos cuenta a quién le llega ese pedacito de luz que quizá necesitaba y una luz de bengala como se prende con otra luz eso es el concepto exactamente del taller que yo estoy por dar no es que yo tenga reitero la luz es que cuando juntamos dos luces tres luces hacemos una luz más grande porque todos reiteramos pasado por un quiebre y cuando compartes cuando cuando te das cuenta que todos han pasado por algo parecido no nos queda más que acercar digo ahorita con un plumón pero acercar nuestra luz nuestro nuestra luz de bengala nuestro cedillo nuestro encendedor y buscar que alguien más pueda encender una vez más su luz y con ello la nuestra no yo creo que después así como tú comentas después de todo lo que aconteció mundialmente o sea aparte de que en el diario vivir en la vida cotidiana en los ciclos pasamos por puntos de quiebre no en donde te reconfiguras te desconfiguras te vuelves a reconfigurar y a veces no tenemos todas las herramientas para hacerlo y entonces nos cuesta más trabajo volvernos a encender volver a porque el dolor puede ser profundo y si traemos una escuela de prolongar el sufrimiento no se diga no pero después de lo que aconteció o sea en la vida cotidiana sucede pero después de lo que aconteció de terminar la pandemia o de todo este ciclo creo que fue un terremoto masivo emocional psicológico económico de todo tipo y a todos nos desajustó en alguna área entonces creo que muy acertado porque hay áreas en las que lo mejor mantenemos la luz todavía pero en otras se nos ha apagado no y qué interesante saber que incluso una persona de la calidad como yo te veo de la preparación de este amor por servir y decir quiero acompañar y quiero dar lo que me están haciendo aquí en el corazón también ha pasado por oscuridades y lo bello de esto es saber que todos hemos pasado que quien nos está escuchando se pueda sentir identificado pueda sentir que no es el único que a de él le ha pasado que a blanca le ha pasado y que y que hemos experimentado con tanta fuerza esos quiebres pero como lo hemos resuelto y yo de manera personal si quisiera preguntarte a ti blanca en qué momento que nos pudieras abrir un poquito tu corazón o tu vida sentiste ese 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 golpe de la vida que te apagó en algunas áreas quizá no en todas porque uno sigue siendo funcional a veces parecemos hasta zombies trabajando no porque sigue siendo funcional pero tu luz encendida y ya despuesito nos platicas a qué te refieres con tener la luz encendida porque puede confundirse con la vida no y dices bueno pues sigo vivo pero hay una luz más allá no entonces no sé blanca en qué momentos de la vida haya sentido esas oscuridades que puede alguien identificarse y decir guau esta mujer que transforma en algún momento también estuvo pasando por algo duro como yo así mira pues bueno lo platicabas lo platicamos al inicio del programa bueno cuando cuando mi hermano se suicida no 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 es un tema fácil pero es un tema que que hoy lo puedo platicar no antes no se podía ni platicar eso es un momento importante cuando fallece mis papás no este también pues yo estaba muy chica en fin pero pero no nada más estos quiebres se dan con la muerte yo creo que definitivamente la vida es parte de la muerte la muerte parte de la vida son únicamente un minuto nos despega entre la vida y la muerte un minuto no es más menos de un minuto sin embargo un suspiro no sin embargo porque ha habido muchos quiebres hubo un momento hace hace como 12 años que mi marido decidimos irnos a vivir a veracruz entonces estoy hablando de un lugar que está en el sur de la ciudad de de la república mexicana muy pegado al golfo de méxico más bien pegado al golfo de méxico y decidimos irnos hacia allá con estos tres hijos entonces obviamente hay un quiebre hay un quiebre porque dejas lo que ya conoces dejas lo que lo que estabas acostumbrado a tener aquí en una ciudad no y nos fuimos hacia allá porque porque queríamos que mis hijos tuvieran otro tipo de vida mi trabajo me lo permitía el trabajo de él él tenía clientes en ese lugar y entonces y fuimos hacia allá sin conocer absolutamente nada ni a nadie obviamente hay un quiebre llegamos una semana antes de que mis hijos se hicieran clases y en una hoja que nos dan que le llamaban su cuaderno de diario no me acuerdo cómo se llamaba la libreta lo con la que van y vienen tareas y demás decía en caso de accidente avisará te daban creo que cuatro personas y yo dije bueno papá mamá sí yo dije bueno a mis hijos dije al grande le dije pues tú la ves a tu hermana mediana y tu hermana mediana a la más chiquita y tú la chiquita le avisas pues ahí cumplíamos los cuatro porque dije pues no no conocíamos a nadie entonces bueno pues obviamente a un quiebre no llegamos y este difícil iniciar pero pero se pudo no entonces desde aquí vamos con mucha conciencia desde aquí damos gracias por los nuevos amigos que íbamos a tener desde aquí visualizamos lo nuevo que iba a pasar y nos fuimos con miedo pero con alegría bueno pasaron seis años y mi hijo mayor ya tenía que entrar a la universidad desgraciadamente allá no había muchas opciones y tenía que irse a vivir a otro lugar entonces pues bueno vimos opciones le quería méxico sus amigos estaban yéndose algunos a puebla otros a monterrey otros a la ciudad de méxico y vimos mi marido y yo la opción de que seguíamos nosotros trabajando aquí en la ciudad de méxico en línea desde entonces yo trabajaba como home office no se usaba pero yo trabajaba como home office y decidimos lo pensamos mucho y decimos regresar o sea en méxico otro quiebre no y en el inter de esos seis años que estuvimos allá obviamente hubo muchos quiebres porque este algún día un niño se cae otro día la otra niña este le daba mucha tristeza porque nos regresamos y dejamos mejores amigos este en fin todas las situaciones día a día nos hay mínimo un quiebre mínimo obviamente hay muchos más pero te estoy hablando de cosas grandes no nos regresamos a la ciudad de méxico obviamente otro quiebre entonces quiebres con emoción quiebres con miedo quiebres con ilusión pero con incertidumbre pero había quiebres no cómo iba a pasar ahora el trabajo los hijos ya uno se iba a la universidad las otras dos estaban en prepa y la otra en secundaria y qué iba a pasar dónde se iban a meter y el dolor de entrar a un lugar nuevo y cómo me voy a enfrentar a decir este hola porque soy la niña nueva entonces bueno apoyas no apoyas a ellos y tú también como mamá eres una mamá nueva en una escuela muy muy conservadora que venía desde kinder con todo mundo no y pues llegar y decir hola buenos días ustedes la hija nueva y es la hija nueva y yo soy la mamá nueva no ya con la universidad pues ya ni siquiera conoces a los compañeros y a los maestros no pero eso era un quiebre importante y iban pasando muchos más no en el inter van pasando muchos quiebres más yo dejé de trabajar 25 años en un bar y alguna industria para dedicarme al coaching como tú decías ahorita eso es un quiebre no es tan fácil decirle a tu misma familia que creen ya voy a dejar el marketing ahora voy a dedicarme al coaching tomó así como que por qué si estás tan a gusto en esa zona de confort no si estabas tan 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 llena tan pues tan concentrada tan metida en ese rubro no yo estaba yo trabajé 25 años para el área de marketing y productos de belleza y pues muy conocida y etcétera y de repente dije pues no más funciona línea en quiebre ahí porque yo vengo entonces estudiar desde cero al coaching dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo pues yo me puse a estudiar desde cero y me concentré un año entero es más yo tomaba clases sábados y domingos a veces me perdí bodas este por estar ahí a veces me acostaba súper tarde estudiando porque tenía examen porque tenía que presentar cosas y bueno todo eso es un quiebre y decir ya no más esto ahora esto y en fin muchos más que te puedo mencionar que hoy por ejemplo voy a decirte mi hija mediana no está en méxico está de intercambio pues obviamente en quiebre empieza el nido vacío no en este tiempo que más pasó bueno llegó la menopausia obviamente eso es un quiebre no aprender cosas nuevas no ya cuando cuando un hijo te dice ya voy a manejar ya voy yo solo ya este voy a una fiesta ups dices oye pero yo te llevaba yo traía ya no es un quiebre claro que son cosas de quiebres no entonces este en fin hoy aprendo muchas cosas este salgo mucho sola con mi marido mucho y mis hijos empiezan a ser ya los choferes de su propia vida no no es propio coche de su propia vida y te das cuenta que ya no te necesitan para todo entonces eso también es un quiebre cuando eras la mamá encima no de este que necesitan en todos los sentidos no pues con tres chiquitos este trabajabas mucho tiempo si hijo moffy sí pero encima estabas que si la comida que si la clase de natación que si la de gimnasia que la de ballet y bañate y lávate los dientes y de repente te das cuenta que ya no te necesitan para bañarse para lavarse los dientes para decidir hacia dónde va todo eso es un quiebre ya te jubilaron pues no de alguna manera en cierto modo sí y claro que es un quiebre sí porque habrá quien lo experimenta así la verdad yo creo que algo que tú dices aquí que que me suena y me resuena porque cada etapa de los niños es un un quiebre entendiendo que quiebre es una mudanza un cambio un nuevo comienzo o sea yo creo desde que llegan en una en una pareja no llega un bebé llegó un intruso con todo el debido respeto y amor lo digo pero desde la expresión de llegó alguien a la familia ya le quita la atención a la mujer una gran cantidad de atención que estaba reservada para el marido y empieza una nueva reconfiguración en el cuerpo en la mente en la familia en la casa en las los paseos en la vida social o sea eso cambio una mudanza total como si uno mudara de piel y esos puntos entiendo que a eso te refieres con el quiebre no cuando hay ciertos sucesos en la vida que que no te puedes quedar atrás pensando que vivía soltera con tu pareja cuando ya hay un bebé llorando que quiere leche que quiere comer que necesita que y va creciendo así cada etapa no y cuando llegan a la edad en la que tienes a tus muchachos hermosos por cierto les mandamos un gran saludo y a tu esposo que hacen una familia unida no perfecta llena de pues de complicidades yo la vi así no unos con otros y su amor entonces ahora no es que te jubiles pero una mamá pensará o sea antes yo era la que hacía las llevaba a los traía les hacía y ahora ya me dijeron bueno con permiso y habrá una mamá que se sienta así no ya me jubilé a mis 50 mis muchachos y qué voy a hacer de mi vida no y ahí puede ser que también se apague su luz o pueda experimentar ese ese pues ese desbalance que sienta oscuridad y las emociones incluso empiecen a drenar de una manera muy densa no claro claro fíjate de ahí ahorita recapitulando resignificando la palabra de quiebre y te voy a poner un ejemplo muy visual si nosotros pensamos que la vida tiene que ser lineal estamos equivocados esto no significa estoy poniendo en frente de mí un audífono no estoy poniéndolo así derechito y lo estoy deteniendo de una manera horizontal no no significa que siempre la vida va a ser horizontal de repente puede ser así esto es un quiebre y qué pasa sigue siendo el mismo audífono del mismo color de la misma textura sirve para lo mismo pero hay un quiebre hay un movimiento todos hemos visto una una rama de un árbol con con una línea no siempre horizontal y aquí puede ser hacia abajo puede ser hacia arriba o puede ser un poco vertical así no puede puede ser de cualquier ángulo vamos a pensar de unos 45 grados 90 grados es más puede ser hasta de 180 grados no sin embargo de uno depende cómo lo resignifica y cómo lo cómo lo vive cómo lo cómo lo admite en su vida no obviamente hay quiebres más sencillos que otros pero reitero no todo significa que es para malo no en hecho por ejemplo que yo cambié de carrera y que hice una nueva para mí es algo maravilloso porque me da una oportunidad extraordinaria de hacer lo que hoy hago con todo mi corazón y sobre todo me da una oportunidad de haberle dicho sí a una misión que yo estoy segura que tengo y a una visión que yo tenía y que no hacía porque estaba muy cómoda 25 años y suena muy fuerte es la edad casi de mi hijo mi hijo tiene casi 25 el más grande este pues bueno es toda una vida dedicada a ese a ese de medio y poderme mover era no tan fácil sin embargo ahora lo pienso moverme no fue un quiebre malo fue un quiebre bueno y me fui hacia arriba porque no hacia arriba como no lo digo con soberbia lo digo como como que fue una oportunidad no de seguir creciendo de seguir aprendiendo de seguir generando y hoy de seguir sirviendo no como como funciona en esta estación de radio maravillosa de radiopasión esto es un es un es un área de servicio no y qué maravilla yo estoy segura que todas las personas que están aquí aportando para ellos es un quiebre hacia arriba porque aportan porque son luz para muchas personas entonces no todos los quiebres son malos no simplemente son cambios son son un sentido a la vida no nada más horizontal sino ahora vamos a la vuelta a la derecha ahora a la izquierda ahora hacia arriba ahora hacia abajo eso es un quiebre no claro sí sí te preguntaba que entendiendo que el que el quiebre como un como una mudanza como un cambio y aquí hace la diferencia entre unos y otros la manera en que lo interpretas las herramientas que tienes que buscas para ayudarte a asimilar este nuevo esta nueva mudanza no y y ahí pues una 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 gran oportunidad de que nos platiques ahora que se enciende tu luz porque creo que yo hablando como tu alumna de del coaching de la certificación en verdad que para mí sí fue un parteaguas de antes de la certificación y después desde lo más interno de mi persona quizá mi vida sigue circulando aparentemente igual sin embargo en mi interior hubo un cambio yo experimenté plenitud y como tú dices es es un cambio hacia arriba pero no por la soberbia sino por experimentar abundancia alegría de vivir que vas acercándote a tu propósito de vida o que empiezas a experimentar tanta tanto gozo en lo que haces aunque ni siquiera te lo pague no entonces creo que esta certificación y otros talleres que la vida me ha permitido tomar y que yo soy una hambrienta siempre del crecimiento y justamente así contacté a blanca está en esta ocasión porque la vi en un proyecto que en otra ocasión nos hablará que es coaching en acción en acción es otro si es otro proyecto es otro proyecto ya nos hablara pero estaba yo la vi en youtube y le di clic y escuché con toda la atención del mundo los 49 minutos que creo que es el vídeo sin y dije esto es un en enriquecimiento son herramientas es luz claro que me suma me aporta y yo digo con una cosita que me lleve estos 49 minutos estuvieron súper invertidos que en una mamá y como me resuelvo la vida a veces para mí es un lujo pero digo no una palabra un y me llevé mucho más de una palabra era hora de dormir quiero decirte y yo estaba con una energía todo lo que daba y por haber escuchado este 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 audio que hiciste y este proyecto y bueno de ahí al otro día en la mañana le escribí blanca me encantaría invitarte y que si estás abriendo un nuevo proyecto nos comentes pero de la manos está está muy 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 cercano este taller y entonces le dimos un poquito más de de en fechas quisimos anticiparlo y que nos hablaras de enciende tu luz cuéntanos un poquito que hay que a mí me da tanta curiosidad muchas gracias por la apertura y por la inquietud porque definitivamente como tú tienes inquietud muchas personas más la pueden tener no entonces quieres encender tu luz es un taller que surge reitero de mi experiencia de mi corazón de mis vivencias y es el taller que yo hubiera querido tener en los momentos más duros de mis quiebres que en qué consiste en cien de tu luz son cuatro sesiones que se van a dar los miércoles de 7 a 9 de la noche en horario ciudad de méxico comienza el primero comienza el primer módulo empieza el 15 de junio y reitero serán cuatro miércoles donde estaremos tocando diferentes módulos o estaciones y quiere decir así como si fuera un viaje el primero es el despertar esa vez ese momento en que te das cuenta que ya no quieres más algo y que tienes que cambiar entonces yo creo que todos hemos decidido ok hemos decidido tomar una una acción diferente cuando decimos esto ya no me gusta ya no quiero este camino quiero otra cosa no sé hacia dónde voy pero quiero algo más entonces despiertas de lo que ya tenías y ese es este módulo de eso se trata de entender hacia adentro qué es lo que tienes que ya no te gusta todos los talleres estos son perdón todos los módulos que estamos llevando en este taller son meramente experienciales son en vivo son presenciales bueno son presenciales me refiero a que son en zoom pero estoy yo directamente no es una cosa grabar no y me refiero a que esto es importante la experiencia porque no es que te den una plática en youtube y se quede nada más lo que tú quieras interpretar sino que el acompañamiento que tenga la persona bueno ahí está yo directamente y obviamente con los que estén ahí directamente va a ser muy diferente es muy diferente que tú comentes algo y que alguien más diga a mí también me está pasando qué crees a mí también me sucedió y eso empieza a acompañar ese despertar el segundo módulo es el de reconocer ya reconocí lo que no me gusta y que hay muchas cosas que estoy muy inconforme entonces el segundo miércoles vemos la parte de ir hacia afuera qué responsabilidad tengo sobre lo que me está sucediendo y asumo ya con gran responsabilidad y con todos los ejercicios que estamos poniendo en cada uno de los módulos qué más puedo hacer yo para que eso de eso que me estoy dando cuenta que no me gusta yo asumo mi responsabilidad y cambio lo que yo sí puedo no lo que los demás lo que yo sí puedo el siguiente miércoles que es el siguiente módulo nos vamos a la a la parte de evolucionar qué de lo que estoy haciendo yo tengo que salir de mi zona de confort para realmente generar el nuevo rumbo de mi vida hacia dónde voy entonces decido evolucionar y otra vez estoy hacia adentro qué voy a hacer cómo lo voy a hacer esto no me gusta pero yo asumía mi responsabilidad en reconocer pero son mi responsabilidad entonces decido cambiar y una vez que he cambiado y que estoy en este módulo de evolucionar voy al último módulo que es el de expandir expandir ya voy hacia afuera voy hacia afuera y empiezo a hacer mi plan de acción de todo lo que ya vi que no me gustó que soy responsable que puedo aportar que yo puedo cambiar que me tengo que salir de mi zona de confort y empiezo a elaborar mi plan de acción para realmente expandir y lo hago de una manera que pueda ser incluso sostenible con el tiempo porque generas algo que es para ti no es que lo que tú hagas para ti esté bien para las otras personas que están alrededor no pero las herramientas son para todos se comparten las experiencias si alguien quiere hacerlo así pero las herramientas son individuales esto es un proceso meramente de ejercicio de herramientas que son herramientas de vida es únicamente 20 por ciento teoría todo lo demás es experiencial cada quien lo vive como quiere el plan de acción es muy diferente para cada quien porque cada quien voy a repetir los módulos tiene un diferente despertar porque vas hacia adentro tiene un diferente reconocer que cuando vas hacia afuera un diferente evolucionar que una vez más vas hacia adentro y evidentemente un diferente expandir cuando vas hacia afuera todos traen una una experiencia distinta por lo que cada quien lo hace y lo vive y lo va a interiorizar con su propia vida con su propia experiencia con su propio dolor y con su propio y con su propia recuperación entonces en eso consiste en siendo tu luz son cuatro módulos que te van llevando hacia adentro y hacia afuera hacia adentro y hacia afuera para poder tomar conciencia y salirte en un lugar donde estás aquí y en un lugar donde quieres ir que es este pasas por muchos muchos vaivenes pero llegas a este lugar y eso es lo que abre exactamente de un quiebre cuando cuando empieza alguna cosa que quieres cambiar y cómo vas pasando las etapas con estructura con acompañamiento con herramienta con mucha contención y con profesionalismo cómo vas llevando todas hacia un punto donde dices sí sí quiero ir hacia allá en ese caso es el acompañamiento de un coaching que te lleva del punto a al punto b y te lleva a donde quieres ir realmente expandir salirte de tu zona de confort es realmente generar esa luz que tú quieres en ti mismo y en los que te tienen alrededor no que en este caso principalmente es tu familia tu comunidad cercana y la gente se da cuenta porque te ven diferente porque tú ves diferente porque de lo que te rodeas ya es diferente entonces en eso consiste en 100 de tu luz reitero es un taller que me hubiera gustado tener cuando pasaba por algún momento específico de dolor o de cambio y bueno y me lleva a darme cuenta que mi luz puede ser apta y buena para compartir luz también hacia los demás y si yo me pongo en un momento de servir lo hago en estructura hice los módulos muy muy estructurados muy pensados con mucho profesionalismo tengo ganas de que se lleven una gran experiencia metí muchas metí muchas herramientas metí muchos ejercicios para que la gente se lleve lo que se tiene que llevar conforme a lo que quiere trabajar entonces está muy bonito muy profundo iniciamos el 15 de junio por supuesto la habitación abierta no para todas las personas que están escuchando en este lindísimo programa en radio pasión pero pero bueno con muchas ganas más que de pararme en en otro en otro en otra en otro peldaño mi intención es con unas ganas enormes de servir no entonces así está el elaborado el taller oye dime una cosa eres tú sola colaboras con otros compañeros coaches eres tú sola yo solita es una experiencia meramente individual lo hago yo sola este el programa lo hice yo sola lo estructuró yo sola y lo doy yo sola sí sí es un programa personal te pueden contactar así como siempre le has dicho en todas las redes estoy y quien quiera me va a encontrar blanca burguenio coach blanca burguenio blanca burguenio perdóname que aquí ando pensando y se me me aceleraste la mente y pienso y quiero hablar al mismo tiempo y se me traba la lengua pero fíjate qué importante es tú dijiste si estás pasando por un episodio de dolor si estás experimentando un cambio o algo y blanca o sea la vida es un cambio constante puede ser que no estés consciente de que requieras encender tu luz y simplemente quieras aprender una herramienta más porque lo has hecho de una manera y a lo mejor la manera en que tú conduces o tú resuelves los cambios es una forma pero nunca está de más aprender una nueva forma de ejecutar ejecutar ¿no? porque pues quizá nos ha dado muy buenos resultados la forma en que ejecuta los cambios pero quizá te puede dar muchos mejores o sea una forma más fácil o más práctica entonces tener esa apertura de que aunque tú ya sepas pasar y atravesar los cambios porque yo te puedo decir si sé atravesar los cambios blanca quizá no necesite el taller pero yo mi idea y de adentro que siempre tiene ganas de aprender y más porque estoy criando a dos pequeñas niñas que para mí es muy importante lo que yo aprende a poderlo bajar como en la maternidad y en el día a día en una realidad pues también abrirme y darme la oportunidad de decir si sé ejecutar los cambios aceptarlos los asimilo a mi ritmo pero puede ser que esté una opción aquí frente a mis ojos diciéndome bueno aprende otra manera ¿no? es como me imagino como aprender a patinar ¿no? no siempre es hacia adelante patinas hacia el lado das vueltas patinas hacia atrás y hacia atrás es ir hacia adelante o sea es nada más la forma porque avanzas finalmente avanzas patinando hacia atrás entonces puede ser una opción también no necesariamente para aquellos que estén experimentando cambios sino también para quienes quieren experimentar una nueva diferente forma de vivir los cambios una herramienta más a que se sume a su experiencia a su repertorio yo digo en este momento de mi vida que es tan nutritivo tener en la mesa un arsenal de herramientas ¿no? y no me vas a dejar mentir tú porque como coach y todas las certificaciones que has tenido que las desconozco pero sé de ti que te has certificado y que incluso creo que estás en una certificación más aparte de como maestra estás como alumna ¿no? en neurociencias o algo así neurociencias de la de neuromociones ya la terminé la certificación sí sí como alumna más también claro wow y todo es aprendizaje ¿no? y puedes hacer este justamente este taller que ha enriquecido porque es una mujer que con su preparación con esas etapas de experiencia en las que estuvo en la en la sombra en la luz en el cambio sumado a la profesión a lo que te has empeñado e invertido en tu persona con aprender entonces wow me sorprende pensé que lo hacías con alguien más pero todavía de verdad que mis respetos yo 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 les puedo decir que yo que la tuve como maestra como compañera también en la locución es un extraordinario ser humano y que quien acepte darse este regalo a sí mismo de enciende tu luz con el taller con Blanca Burgueño se está dando un maravilloso regalo un maravilloso regalo que va a tener que va a tener para sí mismo y que va a tener un propósito una finalidad y no va a ser en balde algo va a dejar porque aparte tienes una manera tan directiva de ser de no 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 te distraigas mira vende aquí estás vamos a trabajar y esto como eres contigo misma lo proyectas ¿sabes? empujas en palabras en ánimo y en emoción a que los demás ejecuten aquí no hay manera de que a ver permíteme bueno yo que te he visto en diferentes digo no hay manera de que a Blanca le diga no nunca te tuve como mi coach personal pero en clase sí y siempre te experimenté así así que quien necesite quien quiera quien pueda darse esta oportunidad pues contacte aquí en todas las redes Facebook Instagram me encanta porque siempre está sumando en su revista digital en en YouTube también tiene su canal y TikTok también ahí me divierto sí 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 estoy dentro de las redes con muchas ganas de servir de sumar de servir de aportar y por supuesto de conocer también ¿no? entonces sí ahí estoy la verdad es que y con muchas con muchas con muchas inquietudes siempre con muchas inquietudes y con muchas ganas también de seguir aprendiendo ¿no? hace poquito me metí a TikTok y dije ¿cómo se hace? bueno pues pues como se tenga que hacer ¿no? este y te digo con muchas ganas de seguir ahí aportando también y sabes me quedo pensando ahorita que decías esto de enciende tu luz y que no siempre es por un quiebre todos todos pasamos por un día desde temprano ¿no? temprano son cuatro diferentes etapas fuertes durante el día ¿no? cuando cuando amanece ¿no? es el primero cuando estás a mediodía es el segundo a media tarde es el tercero y cuando anochece es el cuarto literal esas son las cuatro etapas en las que yo ejemplifique esto de esta estructura que la tengo aquí de enciende tu luz que son cuatro etapas muy bien estructuradas con ejercicios con todo lo que lleva cada uno tomando en cuenta esa parte ¿no? vuelvo a lo mismo cuando uno amanece es diferente a que cuando uno está a media mañana ¿no? es muy diferente el sol incluso que está la luz que estamos recibiendo que la que recibimos a media tarde es muy diferente y la luz que recibimos en la noche son muy diferentes una con el sol y la otra con la luna y no dejan de ser luces y con ello en diferentes lugares del mundo se está viviendo de la misma manera los las cuatro bueno normalmente va más que los más aquellos que no tienen mucha luz ¿no? pero o aquellos que tienen demasiada luz ¿no? por las por la por la situación geográfica ¿no? pero lo normal es lo que acabo de mencionar y no significa que si en esos momentos para mí son las doce del día por decir algo la media mañana ese mediodía que llamamos no significa que para otra persona sea muy feo recibir las siete de la noche a las seis de la tarde con ese atardecer ¿no? entonces todo el tiempo hay una luz maravillosa que te acompaña entonces cualquiera de las cuatro módulos estos te va a aportar estoy segura porque no me digas que la luz de las seis de la mañana no te gusta o la luz de las doce del día no te gusta o la luz de las siete de la noche no te gusta o la luz de las diez de la noche no te gusta todas son bonitas y en todas aprendemos entonces es esto ejemplificarlo con nuestra vida diaria cómo puede realmente un taller de este estilo funcionar para personas que quieren estructurar en un mes diferente su manera de tener eso que ya no te gusta eso que ya sabes que tienes que generar un cambio ¿no? entonces pues bueno a sus órdenes como decía Dey en cualquiera de las redes sociales como Coach Blanca Burgueño y si no acérquense a Dey Dey con mucho gusto les puede también aportar mi teléfono para poder llegar a una conclusión iniciamos el 15 de junio 2022 y bueno esperamos poder servir y poder dar mucha luz a la gente que se sume ¿no? ya ay qué emoción pues qué emoción ojalá que se sumen y que tengas a muchos muchos hasta tengas que hablar un segundo taller abrir otro segundo taller porque ya no hubo manera de tener tanto ocupo pues mira la vida va a ir acomodando como tenga que ser ¿no? entonces por lo pronto este por lo pronto así así es no se lo pierdan realmente es una gran oportunidad no está caro es si es un taller cobrado pero no está caro entonces bueno es más puedo dar ahorita el costo no lo puedo dar si es 3.500 pesos mexicanos que en dólares son 175 dólares si lo divides entre cuatro sesiones ni siquiera lo que te cuesta una sesión de coaching entonces realmente con un aporte importante de servir pero también con una responsabilidad en pagar y en que te generes ese ingreso para poderlo pagar para ti entonces eso es lo que cuesta y bueno con mucha intención reitero también de sumar como decíamos hace un momento ya pues gracias Blanca por aceptar mi invitación siempre me siento emocionada muy contenta alegre me inspira siempre desde que te conozco has sido una mujer que que me inspiras ¿no? yo te he planteado los los porqués me encanta esta parte que que dijiste ahorita que que va a tener enciende tu luz donde expandes y contraes porque ahora que estoy estudiando en 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 estas áreas de la sexualidad holística integral hay una manera muy muy singular que dice que así se expande y se contrae ¿no? la energía se expande y se contrae la energía femenina expande el hombre contrae ¿no? y en cuanto a este taller como tú lo ordenaste a lo mejor sin sin este conocimiento que te estoy diciendo que a lo mejor está extraño pero quiere decir la interior o sea un un paso interiorizas vas hacia adentro ese es un un paso como que muy femenino y el siguiente paso muy masculino donde aterrizas ejecutas llevas a la acción ¿no? otro paso es interiorizar aceptar esta evolución y luego el último paso expandes ¿no? entonces digo que bonito como va aplicándose en la vida diferentes cosas pero unas unas a otras van tejiéndose y van teniendo un sentido y si o sea es un trabajo interior que llevas al exterior tal cual y para mí Blanca ha sido siempre muy muy querida muy amada y pues les les recomiendo muchísimo de una manera personal ella se está inscribiendo en este taller está abriendo este taller que se inscriban en este taller y pues vamos a hacer mucho ruido Blanca y también si me puedo sumar ahí estaré colada porque hombres y hombres y mujeres bienvenidos sí ha sido un referente muy importante para mí yo le platicaba a Blanca que a mi alrededor a lo mejor algunas veces no me he sentido tan contenida o tan inspirada y de repente la vida te pone así unas inmensas antorchas y dices vamos vamos y qué bello que quieras hacer que pasar con tu antorcha o como tú decías con esa bengala compartir esa luz que la vida Dios y tu férrea voluntad te ha dado así que si quieres cerrar el programa con alguna frase algo que quieras dejarles aquí a los que nos escuchan además de que se animen yo lo súper recomiendo Blanca Blanca mis respetos te admiro yo siempre le digo entre broma y broma sé que soy más joven que ella pero le digo yo quiero ser como tú cuando sea grande no sí mira pues yo creo que uno nunca deja de aprender uno nunca uno nunca deja de sorprenderse con lo que nos trae la vida pero decías hace un rato ay es que vi que estabas hace poco como alumna sí yo espero todavía un día antes de que me muera que pasen todavía muchísimos años más verdad pero me gustaría estar aprendiendo incluso un día antes no entonces creo que somos unos somos unos unas figuras no terminadas entonces yo creo que todavía somos moldeables y todo lo que yo quiera generar de aquí en adelante para mi vida me interesa mucho tener conocimientos me interesa tener talleres me interesa tener todo lo que yo pueda sumar a mi vida porque eso va a salpicar y eso definitivamente para mí resume el encender tu luz ¿no? hoy tengo una vela aquí enfrente hablamos de la luz de bengala podemos hablar de un encendedor podemos hablar de una vela de pastel hay muchas maneras de encender la luz de la gente tú no sabes a quién estás inspirando y en ese momento te vuelves luz y referente para alguien entonces que tu manera de ser sea congruente que sea coherente para tus hijas ¿no? para lo que estás dejando yo creo que con responsabilidad con mucha responsabilidad asumo el decir armo este taller como los que he armado anteriormente como cuando cuando doy una sesión de coaching individual o de equipo porque sé que sé que sé que alguien puede una palabra significar muchísimo para su vida para bien o para mal entonces asumo con responsabilidad lo que lo que he hecho para este taller con todo mi ser que tardé no un mes varios meses en estructurarlo porque pasé por muchos vaivenes para poder decir este es el siguiente tema este es el siguiente y esta es la herramienta y este es el siguiente módulo y se va a llamar así y se va a llamar cada módulo de esta manera y lo veo como cuando pasa un día completo de las diferentes luces entonces yo le digo a la gente que no deje de aprender eso es lo que le diría y que se permita encender su luz pues yo te apoyo yo creo que merecemos seguir aprendiendo merecemos conocer nuevos caminos merecemos recibir nuevas rutas merecemos crear un mapa y tú me lo dijiste si no tienes si no tienes los referentes crea tu propio referente y recuerdo tus palabras hace meses atrás y así se estructuró en mi mente y ahora creo en tus palabras creo en mí para poder crear esos nuevos referentes así que pues muchas gracias esto fue sobrevivir gracias Blanca gracias a todos los que nos sintonizan esperemos que sea un programa que traiga un poquito de salud decía Blanca siempre en sus programas en su mando yo me acuerdo que decía aunque sea una sola que decía aunque sea una sola persona que le ayude o le colabore y todo ya estamos bien bien pagadas bien servidas de gozo al hacerlo así que lo repito porque te escuchaba y siempre fui tu pan gracias y pues síganos estamos en todas nuestras redes en YouTube en Instagram la página de Radio Pasión US estamos estrenando página ya vamos a ir metiendo más contenido también productos patrocinadores y bueno va a estar interesante toda esta nueva ruta que nos falta por en el 2022 y les decimos adiós muchas gracias un honor un honor feliz de estar una vez más aquí en Radio Pasión muchas muchas gracias gracias Blanca